Miren lo que estoy muy preparado y todo el elenco de Sábado Felices. Resulta que este es uno de los hombres que queremos muchísimo, es el señor César Corredor, el mismo Barbarita. Bienvenido, 28 años en el programa de Sábado Felices. Y una de las características de la ciudad es que imitas increíblemente muchos personajes. Sí, Gatico, este Gatico que vamos a tener a continuación es recordando y evocando a nuestro primer director y a algunos compañeros de la época antigua y de los de la nueva guardia también, como dicen, que han venido evolucionando en esto del humor. Y pues para mí es un orgullo y un placer con el respeto y el cariño que ellos se merecen poderlo hacer este público. Que algunos no se acuerdan, los jóvenes no se van a acordar. Pero se van a acordar. Juan, le cuidado, aquí está César Corredor. Aplauso fuerte para él. Bienvenidos a Los Cuentachistes, la parte formal del programa. Algunos que mandan por cartas, otros que los actores los vienen a interpretar aquí en el programa. A unos les va bien, a otros mal. Pero no queremos ese jijijir, ese jajajajajigir. Queremos que la gente se ría y saque las cáries para que todo el mundo tenga que interpretarla. A continuación voy a aterrer a un integrante de una persona natural que viene de Palmir en el departamento del Valle. Quiero que reciban con un fuerte aplauso al flaco Jaime Agudelo. Pues, ¿cómo te parece, hola? Una, un niño lindo, así como este niño lindo. Un niño lindo que llega a la casa y empieza a llorar. Y la mamá le dijo, ¿qué te pasa, papito? ¿Por qué lloras? ¡Me carretearon la madre! No te preocupes. Para eso está la madre naturaleza. La madre patria y la madre que nos engendró. Fue que me dijeron triple igual. La parte del programa. A continuación viene un hombre de Plato Magdalena. Una persona que le ha gustado mucho hacer humor con música. Y te necesito que reciban con un fuerte aplauso al hombre Caimán Álvaro Lemos. ¡Ja, ja! Único, güña, qué burro, ¿ah? Vamos a cantar a ver, todo el mundo. Vamos a cantar a ver. Raca, 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 ya, raca, 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 ya, raca, 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 ya, raca, 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 ya, raca, raca, ya, raca, raca, ya, raca, raca, ya, raca, raca, ya. Mira, 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 mira cómo bailan, mira, 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 mira cómo gozan el hombre Caimán te viene a cagar, ya, ya. Cuando llega ya, usted enseguida, ¡puff! Es tipo que... ¡Ja, ja! Y me ven con el ñine, y me ven con el ñine. Y para eso usted le dijo, pues ya te comió media gente. ¡Ja, ja, ja! Otro que cantaba, sembré una flor, pero te la tragaste con matera y todo. ¡Ja, ja, ja! El siguiente cuenta de chiste, un estudiante de la ciudad de Bogotá, viene a tener un noticiero muy cómico y muy original. Reciban con un fuerte aplauso a Juan Ricardo Orzano, ¡alerta! Muy buenas noches, familia colombiana, ¡increíble! ¡Ay, no! ¡No! A ver, repitan conmigo, ¡no! ¡Ay! ¡Increíble! Una viejita, tan viejita, se mandó a hacer una liposucción y con lo que le sobró la piel, hicieron otras dos viejitas. ¡Increíble! ¡Alerta! ¡No, no puede ser! ¡Ay, no! ¡Increíble! Tipo tan pobre, pero tan pobre que no le sacaban la basura, la entraba. ¡Alerta! ¡Increíble! Habían dos pollos, uno se llamaba sentado y el otro parado. Murió sentado y quedó parado. ¡Ay, increíble! Tipo tan de malas compró un cuadro de la Mona Lisa y se le encrespó. ¡Increíble! ¡Gracias! Seguimos en la parte de los cuentachistes, la parte que hace el público y la gente que viene a participar al programa. Ahora tenemos una persona que viene del municipio de Chía y viene a acompañarnos aquí esta noche. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a Carlos el Mochito Sánchez. Es bien, es bien. Antes de hablar quiero decir unas palabras. Dice la corresponsal que había un tipo más ordinario que corretear la mamá cuchillo. Un señor que se presentó a un concurso de canto y tenía un problema solamente cuando iba a hablar. Y el animador decía... Señores y señores, tenemos a este gran concursante que viene a cantarnos una canción en la noche de hoy. ¿Cómo se llama usted? Don Jorge Cárdenas, ¿cómo le va? ¿Qué nos va a cantar? Dos gardenias. Muy bien, es una linda canción que todos los tríos cantan hoy en día en los bares y todo, y sabemos que todo el mundo se la sabe. Entonces este señor que... ¿Cómo se llama usted? ¿Qué es lo que nos va a cantar? Dos gardenias. Claro, ¿quién nos va a cantar de esa bonita canción? Quien a no dudarlo y con su maravillosa voz. Este señor concursante que se... ¿Cómo es que se llama usted? ¿Qué es lo que nos va a cantar? ¡Mi mierda! La parte de los cuentachistes. A continuación viene una persona del departamento del Valle. Un señor gran, elegante, y cuenta los chistes con mucha altura y con mucho humor. Quiero que reciba con un fuerte aplauso a don Enrique Colavisa. Hice la corresponsal. Que una viejita llegó a la casa... Y le dice al viejo... 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 Yo a la peluquería y me mandé a cortar el cabello. ¿Cierto que ya no parezco una viejita? Y le va diciendo... Le va diciendo... Le va diciendo el viejito... No, quedó como un viejo. La parte de los cuentachistes. A continuación viene otro gran comediante. Este comediante viene también de Bogotá. Y quiero que lo reciban con un gran aplauso. Él se llama Pedro González Don Gediondo. Buenas, Susy Santas. Sus personas, ¿cómo se topan? Vengo a contarles unos chistes... Don Gediondo a lo largo y a lo hondo. Dice que había una señora que estaba en una buceta. Una señora que estaba en una buceta. Una señora bonita. Bonita como... Bueno, la vieja era bonita. Yo estaba la vieja ahí con el niño ahí alzado... Estando de la pucheca así grandita. Y yo estaba en centro. Esa flota venía, más o menos esa buceta venía de Bucaramanga para Bogotá. Y venía la vieja y el chino empezó a chillar. Y la señora... A ver, papito, tómese la teta y se lo doy al señor que está aquí enfrente. Y yo miraba así como de reojo a la vieja. Y eso seguía pasando la flota kilómetros y kilómetros. Y el chino... A ver, papito, que se tome la leche y se lo doy al señor que está aquí enfrente. Y el chino seguía chillando y siguen pasando los kilómetros. Papito, que se tome la teta y se lo doy al señor que está aquí enfrente. Hasta que yo me decidí. Le dije, señora, dígale al chino que se decía que yo me había tenido que bajar en Tunga. ¡Sábados felices! ¡El familia es lo mejor! ¡Sábados felices!